En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre conversiones entre escalas de temperatura, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, efectuar la siguiente conversión entre escalas de temperatura. Tenemos entonces menos 270,4 grados centígrados y debemos hallar ese valor en grados ranking, es decir, vamos a pasar de una temperatura, una escala de temperatura relativa a una escala de temperatura absoluta y no solo eso, también vamos a pasar desde el sistema internacional SI que mide la escala de temperatura relativa en grados centígrados al sistema inglés que mide la temperatura absoluta en grados ranking o también abreviado como RA, vamos entonces a resolver el presente problema, para ello debemos consultar una expresión que nos permita pasar de grados centígrados a grados ranking, dicho de otra forma una función que nos permita entonces conocer la relación que existe entre la temperatura en grados ranking y la temperatura en grados centígrados. Consultando el libro de física o de química encontramos lo siguiente, que la temperatura en grados ranking se puede expresar como función de la temperatura en grados centígrados mediante la siguiente ecuación. La temperatura en grados ranking es igual a la temperatura en grados centígrados por 9 sobre 5 más 32 más 459,67. Por tanto solo tenemos que reemplazar el valor de la temperatura en grados centígrados en esta expresión para hallar la temperatura en grados ranking. Es decir, reemplazamos menos 270,4 grados Celsius o centígrados y omitimos dichas unidades porque vamos a efectuar una conversión directa y multiplicamos por 9 sobre 5 más 32 más 459,67. Tenemos entonces que eso es igual a menos 270,4 por 9 que nos da menos 2433,6 dividido 5 y la suma entre 32 y 459,67 nos da 491,67. Por tanto sumamos dicho valor a la expresión que estamos desarrollando. Tenemos entonces que la temperatura en grados ranking para el presente caso es igual a menos 2433,6 dividido 5 que nos da menos 486,72 más 491,67. Y finalmente obtenemos el siguiente valor de temperatura en ranking igual a 4,95 ranking. Y con este resultado concluimos entonces el presente problema. Observemos que menos 270,4 grados centígrados equivalen a 4,95 ranking. Por muy alto que sea el valor negativo de los grados Celsius, observemos que la escala de temperatura en ranking no alcanza los 0 rankings a no ser que se considere el punto de congelación del agua que es de menos 273,15 grados centígrados. Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejercicios de conversiones entre escalas de temperatura.